Hace mucho tiempo en un proyecto suspendido en la quebrada, o llamado por mi marca, no existía el color. Los lugareños cada vez que miraban a su alrededor se ponían tristes, cada vez más tristes. Un paisaje monotono, los cerros unos iguales a otros, la mañana y las tardes muy silenciosas, unas iguales a otras, alguna casa de adobe acá y otra allá, unas iguales a otras, un guanaco, una vicuña, una llamada caminando despaciosamente, unas iguales a otras. La Pachamama fue quien tuvo una idea y no podía permitir que de esa tierra brotara tristeza en vez de brotar alegría. Decidió colorear el pueblito y comenzaría haciendo pintar los cerros. Para ello llamó a los duendes esos que habitan entre las montañas y les recomendó una ardua tarea, embellecerlo. Les haría la vida con colores y harían que provocaran admiración a todos los que miraran. Así se enamorarían de esa tierra y nunca, nunca la abandonarían. Como sería una sorpresa para descubrir, cuando estuvieran listos, los duendes pintorcitos debían ser muy cautilesos. Necesitarían hacer su trabajo, de noche, cuando nadie lo viera. Para ayudar, llamó a mamá Quilla, la nona y a los cardones. Los viguías eternos, ella iluminaría la oscuridad y ellos guiarían por dónde pintar. Llegada la noche, los duendecitos prepararon los pinceles y se mojaron en los colores que Pachamama había elegido. Usaron el rosa de flamengo, el rozo de minerales del lugar, el verde de pasto de los valles, el pardo terroroso del centro de la tierra, el blanquecido de las sillas en dorado de Inti, el sol y el regaló. Ellos comenzaron a pintar y a pintar tarareando, una canción hermosa y muy pegadiza que nadie podría escuchar. Pintorcitos enjuagan los pinceles en sus aguas, también como salpica, van cubriendo todo el paisaje. Todo un lado un verdadero arco iris, todo el luz, todo el color, todo el brillo. Felicio por su trabajo, los duendes saltan, tríen y festejan. Es una ofrenda a la Pachamama que los mira felicitándolo por la tarea cumplida. Mamá Quilla se va ocultando y llega a Inti, que hace replantecer en el sol para que con luz muestre que ha sucedido en el cerro. La gente no puede dejar de admirar, la gente no puede dejar de reír. La tristeza se ha convertido en una pincelada de alegría. Dicen que aún hoy todo el que observa el cerro se sonríe y se arrodilla a dar las gracias porque entiende que allí hay un regalo de los dioses. Dicen también que la gente aprendió a cantar una copita a aquella que tragareaban los pitocitos. La enevan al seno en crepusco como su inmenso agradecimiento por traer la alegría al pueblo. La enevan al seno en crepusco como su inmenso agradecimiento por traer la alegría al pueblo. La enevan al seno en crepusco como su inmenso agradecimiento por traer la alegría al pueblo. Gracias. Gracias.